Buenos días, tarde y noches, soy AdrenaSV y aquí estamos en un vídeo informativo Bueno, este fin de semana no voy a poder subir ningún vídeo porque no tengo tiempo, o sea, sencillamente no tengo tiempo Esta semana he trabajado de todos los turnos, no podía sacar tiempo para grabar nada, ningún capítulo Ayer subí el vídeo no sé ni cómo Y bueno, la verdad que antes sí que podía subir vídeos todos los días por el tema de que he estado de vacaciones y tal Y hasta que no tenga vacaciones otra vez, pues no voy a poder subir vídeos todos los días Espero que lo comprendáis porque el estar trabajando y intentar subir vídeos todos los días, pues hay veces que es prácticamente imposible Y más cuando vas a turnos Si dijéramos que fuera siempre a la misma hora, pues te lo podría planificar y tal Pero así pues no Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Lunes lo más seguro Depende como esté, el lunes libro a lo mejor me da tiempo de subir dos vídeos No lo prometo porque no se puede prometer nada en esta vida Pero se intentará a ver si puedo subir dos vídeos Ya nos pondremos en serio con el tema del reactor A lo mejor si me da tiempo de subir dos vídeos lo terminaremos No lo sé El sistema que quería hacer de enfriamiento del reactor ya no es posible porque los hombres de nieve no dejan nieve No sé si será un fallo, un bug o algo, no sé Entonces habrá que hacer un reactor que se enfríe solo O sea, que no requiera enfriamiento aparte Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego